La justicia brasileña obligó finalmente al presidente Michel Temer a suspender lo que era la aplicación de un decreto que habilitaba la explotación minera en una reserva, en una zona protegida. Hay además una represa que está en camino también. Esto suscitó controversia. Vemos un informe y lo analizamos con una invitada especial. La subasta del pulmón del planeta. Así denominan las organizaciones ambientalistas de Brasil. Al polémico decreto firmado por el presidente de ese país, Michel Temer, que establece el fin de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados. Un área en el Amazonas de 47.000 kilómetros cuadrados permitiendo la explotación minera privada. Una potestad hasta ahora solo reservada al Estado. Rechazada de inmediato por Greenpeace y World Wildlife y otras organizaciones ambientalistas internacionales y brasileñas, la polémica decisión desató una campaña en las redes sociales respaldada por varias celebridades exigiendo al gobierno de Temer dar marcha atrás. El principal temor de los ecologistas se debe al grave impacto social y ambiental en un área que también abarca tres unidades de conservación, tres reservas ambientales y dos reservas aborígenes, además de numerosos yacimientos de oro, manganeso, hierro y cobre. Las reservas de pueblos originarios y las ambientales equivalen a cerca del 69% del área total de la Renca, creada en 1984 durante la dictadura militar brasileña para proteger yacimientos de oro, cobre y otros minerales en una zona de los estados de Amapá y Pará. La región amazónica es considerada la mayor reserva de oro de Brasil, país donde la minería representa el 4% del Producto Bruto Interno. El gobierno busca elevar al 6% la participación del sector en el PBI. Las críticas obligaron a Temer a revocar el decreto original y en su defecto publicar una segunda resolución en la que asegura que las actividades mineras estarán estrictamente prohibidas en las áreas de la ex-Renca que estén superpuestas con unidades de conservación de la naturaleza o con tierras indígenas. Y la nueva norma no logró apaciguar los recelos ya que se mantiene la extinción de la reserva y según las organizaciones ecologistas propone garantías que ya son una obligación del Estado. La Procuraduría General brasileña tampoco quedó convencida manteniendo su petición para que la justicia suspenda su aplicación de forma inmediata lo que ocurrió este miércoles cuando un juez de Brasilia ordenó suspender los efectos administrativos del decreto de Temer por no contar con el aval del Congreso tal como dictamina la Constitución brasileña. El Ejecutivo anunció que recurrirá la medida. Además de los proyectos extractivos que impulsa Temer, el Estado de Pará ya tiene otra amenaza pendiente a la biodiversidad de su territorio, la represa de Belomonte sobre el río Jingwu, impulsada por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Otro polémico proyecto ambientalista cuya construcción, a pesar del repudio ecologista nacional e internacional y de medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en curso y ya provocó el desplazamiento de 20.000 pobladores y para decenas de miles de integrantes de las comunidades aborígenes locales, significa la pérdida del acceso al agua, la alimentación y el trabajo. El Cerco al Amazonas, en nombre del desarrollo, no se detiene. Le dijimos que íbamos a analizar este tema con una invitada especial y está con nosotros Silvina Egui, periodista del diario Clarín y de la revista Amfibia y autora de ese libro que se puede ver en algún momento, que se llama Viaje al fin del Amazonas, crónica de la lucha por la selva de la que depende la vida en el planeta. Gracias por estar con nosotros, Silvina. Gracias por invitarme. Tantas veces viajaste, tantas veces estuviste. ¿Cuál sería el diagnóstico de cómo está la Amazonia hoy? En este momento enfrenta uno de los mayores peligros de amenaza de los últimos 40 años. Ese es el diagnóstico. El año pasado, durante este año, la deforestación aumentó un 30%. Es un pico histórico que no se venía dando desde 2008. O sea que enfrenta con el gobierno de Temer un montón de amenazas que se están concretando, como por ejemplo el dato del informe, ¿no? Con la minería, con proyectos como así. Claro, uno podría imaginar, hablas del 2008, estamos hablando de lo que era el control que había antes sobre algunas cosas, que ya había empezado a bajar ese control, de todos modos. Pero uno podría imaginar las razones por las cuales esto aumentó ahora. Pero me gustaría que me las dijeras. En realidad, responden al avance de los intereses agrarios, mineros, que tienen sobre el Amazonas. Hay que pensar que de las 530 bancas que tiene el Congreso brasileño, la mitad responden a lo que se llama la bancada latifundista, que tiene intereses en que el Amazonas se transforme en un lugar de explotación agraria y también de explotación minera y hay que pensar que hay reservas de oro, de diamantes, de cobre y bueno, además todo lo que implica la deforestación, ¿no? Claro, pero digo, pulmón de la tierra, pulmón del planeta, corazón de la tierra, como lo llaman. ¿Cuál es el riesgo verdadero que se corre, digamos, si esto avanza? El riesgo es que desaparezca gran parte de los árboles y toda la biodiversidad que implica. Ahora, los científicos dicen que no se conoce ni la mitad de las plantas, animales que existen en el Amazonas. O sea que hay una cosa que tiene que ver con todo lo que es la biodiversidad, pero además, como el corazón del planeta o el pulmón del planeta, como se decía antes, va a afectar al clima. A nosotros vamos a tener fenómenos meteorológicos como grandes lluvias o grandes sequías. Entonces, si bien nos parece que es todo lejos o que es un territorio alejado e imposible de abarcar, hay cosas concretas que las vamos a empezar a sentir si el Amazonas empieza a desaparecer. Antes de pasar a Raúl, que te voy a preguntar, lo último por mi parte, ¿qué pasa con la gente que vive ahí? Gente que muchas veces nunca salió de ahí, que no se los conoce, que no se sabe que están, pero son seres humanos. Sí, más o menos se calcula que solo en la parte brasileña hay 160 pueblos no contactados. O sea, que nunca tuvieron un tipo de relación con lo que nosotros conocemos como civilización. Estos pueblos están amenazados, sobre todo por la explotación de oro, en la parte que está entre Brasil y Perú. Hay minería ilegal y lo que están apareciendo son pueblos no contactados que llegan hasta pueblos indígenas que sí están contactados y cuentan matanzas. O sea, que es como que lo que nosotros nos imaginamos que sucedió hace 500 años y está sucediendo ahora. Los masacran para extraer. Sí, sí, sí. Y algunos sobrevivientes logran desplazarse y acercarse a pueblos cercanos y cuentan, empiezan a contar lo que está pasando. Es grave la situación, lo que pasa es que no se conoce. Raúl. Sí, Silvia, ¿qué tal? Un diario español publicó hace pocas horas una nota. Brasil subasta a la Amazonia moneda de cambio de la crisis política. Hacia referencia justamente a lo que mencionabas, ¿no? Al bloque de legisladores ligados a la actividad agraria, intereses que se están jugando para ganar tierras en ese lugar. Y a la vez que estos votos le garanticen a Temer una especie de blindaje cuando el diputado vuelva a decidir si va a juicio o no con las nuevas demandas que está teniendo. ¿Qué otros intereses ves que se están jugando detrás de esto? Porque la verdad que parece audaz e inesperada la forma en que está actuando el gobierno de Brasil avanzando tan abiertamente sobre este tema, inclusive con cuestionamiento de la justicia inmediato. Es lo que está haciendo. Sí, exacto. En realidad, las denuncias concretas son que Temer negoció con las bancadas que responden a los lobbies agrarios, o directamente son representantes de los lobbies agrarios, mineros, todo el paquete de medidas económicas e incluso su no enjuciamiento como una moneda de cambio. Es así. Las denuncias son concretas y de hecho está pasando. Lo que se dice, por ejemplo, con respecto a este decreto que sacó él que permite la explotación minera, es que ahora va a volver, pero como una iniciativa parlamentaria, porque la justicia lo que dice es que un decreto no puede afectar un área protegida. Entonces, la vuelta que le encontraron ahora desde el Poder Ejecutivo y desde el Parlamento es presentarlo, el mismo proyecto, pero en forma de, desde la parte legislativa. Pero es así. Y en ese sentido quería ver cómo ves si se empalma o no, yo creo que sí, con el plan de privatizaciones que tiene Temer. Se habla de más de una decena de aeropuertos, también de la joya brasileña Electrobras, y seguramente habría alguna minera en este campo. ¿Cómo ves esto como un contexto general donde verdaderamente hay un cambio de proyecto económico de una magnitud que no se veía en décadas? Sí, esto se puede hablar de una privatización de la selva amazónica, porque el decreto permite la explotación minera, pero por parte del Estado, y da licencias a empresas privadas. Entonces, con lo cual, imagínense que el territorio es inabarcable. ¿Quién va a vigilar ese tipo de emprendimientos? Cuando en realidad se sabe que entran por el cobre y después sacan el oro, y que inclusive en este momento hay explotación minera ilegal, pero que existe, o sea que el gobierno sabe que existe, y que detrás de eso, supuestamente bajo garimpeiros ilegales, hay grandes empresas mineras detrás que están sacando el oro y el cobre del Amazonas. En 2009 Lula quiso armonizar la propiedad privada y promulgó una ley que había aprobado el Congreso justamente para, de este modo, ordenar un poco las cosas. No se llegó a hablar de privatizaciones, como sí en la época de Fernando Enrique Cardoso, ahora se vuelve con el tema de las privatizaciones. Pero más allá de todo esto, habría que ordenarlo, porque no se sabe bien qué es lo público y qué es lo privado. Sí, en realidad lo que pasa en el territorio, sobre todo en el territorio de la selva, es que hay grandes problemas de tierras y de peleas, y bueno, uno de los grandes problemas es que los desplazamientos de los campesinos se producen, que pedían la reforma agraria justamente, que Lula en un momento la había apoyado, se producen cuando aparecen grandes terratenientes con títulos de propiedad que supuestamente son verdaderos, pero que en realidad tienen unidades de origen. Entonces, el problema territorial es muy grave, hay que ordenarlo, es así. Lo que pasa es que depende el equilibrio de poder, de cómo se ordena, quién lo va a ordenar, ese es el gran tema además. Y que hay áreas enormes que son protegidas y están protegidas bajo la constitución brasileña. Silvina, nosotros veíamos, estamos viendo permanentemente en la región lo que tiene que ver con la reacción de las comunidades indígenas en contra de proyectos que afectan directamente las tierras en las que viven, como en Bolivia o como en Ecuador. ¿Qué pasa con eso en Brasil? Porque estamos hablando de muchos pueblos no contactados, es decir, gente que está aislada del resto de la sociedad, y los que se manifiestan en contra no son precisamente los damnificados. ¿Qué pasa con los damnificados? Los damnificados, les cuesta mucho organizarse, el año pasado hubo una pequeña iniciativa, porque hay pueblos no contactados y pueblos contactados que viven en las zonas protegidas. Ellos, mientras mantengan todo lo que tiene que ver con su cultura, la constitución brasileña les da como el poder, no son los dueños de la tierra, sino que son los que usufructan la tierra. Eso es como la diferencia para entender por dónde pasa el debate. Pero lo que pasa es que también, si a nosotros nos parece lejano, a la población urbana brasileña todo el tema también le parece lejano. Y lo que cae muchas veces es como en prejuicios de que los indios son vagos o que tienen mucho territorio para 150 personas. Es como el debate que nunca se termina de poner en claro o en profundizar y surge cuando hay problemas así muy puntuales. Como los que estamos viendo. Claro. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Silvina Egui, autora de Viaje al fin del Amazonas, un libro en donde usted puede profundizar sobre estos temas y donde además hay historias de vida. Porque Silvina estuvo ¿cuántas veces? Sí, más o menos cinco veces. Cinco veces en esta región que en este momento está en peligro y que nos pone en peligro a todos. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos. En instantes, Hezbollah, una fuerza regional. Con participación creciente en los conflictos que vive Medio Oriente, en su accionar, la organización chiita trasciende las fronteras del Líbano. Y además, cambios políticos en Angola. Gobernado con mano de hierro durante 38 años por Eduardo dos Santos, el país africano tiene un nuevo presidente, el tercero en su historia. Los detalles en instantes, luego de la pausa, en Televisión Pública Argentina, Noticias Internacional. ¡Ya volvemos! ¡Gracias!